Música Hola a todos chicos, bienvenidos un día más a mi canal Yo soy SK951 y estamos en un nuevo capítulo de la serie de los Sims 3 Madre soltera, estamos justamente donde lo dejamos Y aquí tenemos a nuestra querida Laura que está preciosa Es bastante tarde, son las 12 de la mañana Pero nuestros chicos estaban agotados y he decidido dejarlos de cansar Porque hoy les espera un día bastante largo Así que vamos a darle al play Y esta mujer que va a hacer Preparar ponche de frutas Ponche de frutas en serio, espérate No ha preparado nada a nadie para desayunar O sea, una ensalada Esto es un helado No tenemos mucha cosa para desayunar Así que necesitamos hacer lo mismo Toma una comida rápida Cereales Vale Me sale aquí una cosita de oportunidad Y es que mientras que estaba durmiendo A Laura La han llamado de su trabajo Y le han dicho cuál era su misión Para ver por qué se ha venido de viaje Y tenemos Esto Que dice Habla con Joseph Para completar este paso de la oportunidad Morku Corp No, Morku Corp Perdón, ya empezamos aquí con mi manera de hablar Tendricamente Está trabajando en una expectativa de negocio legítimo Con el gobierno egipcio Para encontrar tres reliquias ancestrales De las tumbas de Al-Simjara El trabajo será peligroso Pero muy provechoso Todos los Sims Interesados Que se presenten Ante Youself Nagi Para más información Y por supuesto chicos Vamos a hacerlo Porque es a lo que hemos venido aquí Pero Daniel Levántate ya Corazón Porque yo creo que ya O sea Quiere hacer un iglú Imagínate el calor Que tendrá aquí el pobre Tiene que estar asado Bueno pues Mientras Lo que va a hacer Daniel Va a ser Espérate Toma una comida rápida Cereales también Vamos Venga Bueno A ver A Laurita Vale tú estás comiendo cereales Luego te puedes dar una ducha Que creo que es altamente necesario Y tú Daniel también Y bueno Lo que iba diciendo Y mientras tanto Daniel va a ir al centro De la ciudad A los puestos de por allí Para comprar algo Porque esta noche Tiene pensado Llevarse a Laura A algún sitio de aquí Porque Anoche sintió cositas Sintió Unas ganas enormes De estar con ella Y hoy pues Dado que están De vacaciones Solos Y que nadie los ve Pues quiere aprovechar Así que vamos a ver A nuestros chicos O sea No te vas a poner A limpiar Todos los platos Porque no ¡Hala! Si las pillaba A la pobre Venga Era la otra También Várate Várate Que no me voy No te vas tú Oiga Oiga No No Vete tú Oiga Pero Esto es La pera Ya ¿Eh? Daniel está motivado Lo estás escuchando ¿Verdad? Está ahí Todo motivado Él Vale Ahora ya puedo Vale Esto va por orden De llegada Venga A ver Daniel Tú Espera No te vayas No Espiga quieto Usa esto Y desayunas algo ¿Vale? Porque Si no Vas a tener Un poquito De hambre Y no es plan Tampoco Bueno Es para Tinos cereales No porque Ya es Ensalada otoño Perdonad si tengo la voz Un poquito mal También es que O sea La alergia Me está dejando Destroza Y que perdía No puedo con la alergia No puedo Daniel Yosef Y esa es su casita Ah muy moda Si Muy bonita la casita Venga Laura Vamos Vamos Venga Que Daniel Tiene algo Muy muy importante Preparado Para ti Que ya verás Como te encanta Tú Al mercado Y tú Aquí Ay Las cizas Y el amor Como está la cosa Vale Me ha asustado Vale A ver Una prueba Introductoria Es magnífico Ver manos nuevas En Al Simhara Te sugiero Que antes De emprender Una aventura Visites el mercado Para comprar Una tienda O sea Para comprar Vale Encuentra En la tumba Del descubrimiento Cuenta Los documentos Perdidos Yo lo único Que espero Que no me salga Ninguna momia Ni nada de eso Vamos a ir Los dos Al mismo sitio Bueno Pero Daniel Se va a esconder Para que no lo vea Para que no la vea Vale Tú vete para acá Uy no Vete quieto No Ven aquí Que te va a ver Que te va a ver Laura La etiqueta Aquí Comprar objetos Venga Rápido Daniel Que te ve No No A nadar No Mi rey No Ven aquí Y hasta aquí Salir corriendo No caminar No Salir corriendo Venga Corre A ver Vamos a comprar Comidas Y alta calidad Una ducha Y una tienda De campaña No Esta no Para que quiero yo Esta No Esta no Aquí vamos a poner 10 Porque al llevar 10 O sea Es muchísimo mejor De comida De comida De ese atador Que luego le da el hambre Y luego la liamos A ver Venga Venga Si usted Para acá Vente aquí Y tú Daniel Que vas a hacer No Dejate lo de encender Que te vas a venir Para acá Y vas a comprar Objetos Si Porque tenemos Que preparar Lo de la cita Que tenemos pensado Hacer Con A Laurita Así que A ver si Donde está esto Ay Dios Que no funciona Eso Fúrula Si Si Fúrula Si Hola Señor Fajar Matbouli Vengo A comprar Objetos Varios Vale Pues Tú vas a comprar La tienda Vas a comprar Cofre del sultán Esto para qué Uy no Vamos a comprar Esa cabala de fotos Para tener también El una de recuerdo De todas las cosas Que hagan aquí Y esto Lo vamos a comprar Para regalarse A Laura Para que se lo dé Al niño A Pablito Que recordad chicos Que tenemos Un niñito Y ahora tú Pues puedes venir A ver Donde vamos a hacerlo Aquí vive alguien Wow Vaya cazoplón Encantar No que te va a morcer Que tenemos Que venir A algún sitio Chuli Para conquistar A nuestra bella Damisela A ver Espera Que esta mujer A ver Esto qué es Ver Y ver Y ahora Pues Bajas No Madre mía Usar escaleras Ahora Espera 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 Que vamos a buscar Una zona Pero es que no sé Que zona Podemos utilizar Aquí no me quiero Venir Por si Ay aquí Vamos a venir Aquí O sea Aquí Visitar Oasis Del faraón O sea Creo que no hay Situo más bonito Que este Porque tampoco Quiero acercarme Muchísimo A las pirámides No vaya a ser Que me salga Un bicho Por ahí Me mate Así que Vamos a ir Haciendo un poco De tiempo No vamos a Inspeccionar Entera La cueva Esta Porque Que miedo No Hay alguien Aquí arriba Ah vale Que hay un hombre No vamos a Inspeccionarla Entera Vamos a estar Un poquito Pero Entera No la vamos a inspeccionar Vale Vamos a hacer un par de fotos Aquí tal Y ya está Vale Vale Vamos a coger Esta llave Y donde estás Ah Tu estás Donde estás Ay Que ya estás aquí Bueno Son las 7 y media Te puedes poner A ver Pero aquí tenemos Alguna vista O no Hoy tenemos Las pirámides detrás Anda Ponte a piscar En lo que va En lo que va llegando Laura Que vamos a entrar Un poquito A la zona De dentro Echamos un par de fotos Y nos vamos Vale Venga Introducir Vamos a ver Si no nos quedamos Encerradas Ahora la liamos Si nos quedamos Encerradas Yo la teletransporto Y ya se acabó Porque tampoco Quiero quedarme atrapada Y perderme Una gran cita Vale Pero esto Que clase de foto Es esta Vamos a ponernos Encima A ver si podemos Descubrir algo Porque si no Nos van a regañar En el trabajo Pone cara En plan de Acabo de descubrir Unas escaleras Secretas Aquí en la mina Vale Esto ya es otra cosa Me da un poco De miedito Vale Ve hasta aquí Y Ah Donde está La cámara Aquí Hacer foto No me vale O sea Laura Necesitamos mejorar La habilidad De fotografía Porque vaya Hija Vale Se me ha salido bien Da igual Estupendísimo De la muerte Y ahora esto Y nos vamos ¿A dónde? Con nuestro hombre ¿Qué? No Vamos a hacer una cosa Vamos a llamarle por teléfono Vamos a decirle Oye Laura ¿Dónde estás? Que resulta Que he encontrado Un No Este hombre Bueno Pues venga Vamos nosotros ¿Dónde está Daniel? ¿Dónde está Daniel? Aquí ¿Ya qué está haciendo? Bueno Vamos a imaginar Que ha llamado por teléfono Y le ha dicho Que ha encontrado Un oasis Precioso Donde pueden ver Las pirámides Iluminadas de noche Y bueno pues Nuestra mujer Va para allá Veremos a ver Lo que pasa Vale chicos Pues ya está aquí Nuestra Chiquilla O sea Y mirad Que Es que esto es de foto A ver si pueden hacer Un autofoto No espera Romántico Bueno venga Abraza amoroso No le digas Raro Peca El amor Que bonito Vale Daniel Tiene una Tiene una idea En mente ¿Vale? Él quiere estar Con Laura Y ha Decidido Que esta es La mejor manera De estar con ella O sea Por favor Mirad Eso es de foto Con eso detrás Es de foto La verdad es que Esta Es una Expansión Muy bonita La de trotamundos Los mundos Son preciosos También Nunca he conseguido Ni siquiera he conseguido Alcanzar el nivel 3 En el visado O sea El visado máximo Siempre me hubiera encantado Tener una casa En algún sitio De estos Con mis sims Pero como que No lo he conseguido Nunca Porque Me daban miedito Las minas Por si acaso Las minas no Estoy asesinada Con minecraft Me daban miedito Miedito las Vamos a dar un masaje Me daban miedito Las catacumbas O las mis sims Estas de aquí Para que no vaya a ser Que la acelera A mi sims Una momia Y me la mata No por dios Bueno Aquí seguimos Colmando a Laurita De coqueteos Y de amor Se nota que Laura Está encantada Laura está encantada De la muerte Ella está Feliz 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 Más Espera Espera Todavía no Vamos a explicarle Lo que pasa Vamos a decirle Que es muy guapo Es muy guapo Ay que nos estaba Cogiendo las manos Uy 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 Que bonito El amor De la pareja Que monos Bueno a ver Adoro a los sims Cuando se traban Que monos A ver Vamos a explicarle Que nos gusta Vale Que Desde que la vimos Desde que la vio En casa Cuando llegaron En este verano Daniel Tiene fama De granuja Chicos Vale Pues tenemos Fama de granuja Chicos Bueno Nos da igual Me da igual No me pasa nada Bueno a Laura Se ha quitado aquí Lo de infiel Pero me da igual O sea Me da igual Me da igual Y ahora O sea No vamos a correr En cueros No por favor Ven para acá A romántico Abrazo amoroso Romántico A hacerse foto Romántica juntos A ver si pudiéramos Coger de fondo Las pirámides Estas Del amor A ver Bueno Nos se van a poner Totalmente de espaldas Creo yo O no Se van a poner Perfectos O no No Se van a poner Horrorosamente mal Madre mía A ver Vamos a ver La foto Cámara Ver fotos Ver fotos La estamos liando Un poquito La que estamos liando Madre mía A ver Romántico O sea Ellos ya están lanzados Vale Quieren ver las estrellas A ver si Laura quiere Porque normalmente Cuando la suelen pedir así Ah no Vale O sea Laura me abraza No voy a tocar nada Chicos Vamos a dejar A ver Cómo se desarrolla La cosa Con ellos dos Vale Daniela Le está pidiendo Que miren las estrellas Pero ya os he dicho antes Que cuando lo pide un sim No lo suelen hacer Tiene que ser Que lo pidamos nosotros Que dice que no Pero siguen coqueteando Daniel Álmate de valor Bueno mira Espérate un momento Vamos a posponer Un poquito La agonía Venga Y como están descansados ¿No tienen sueño? Mira que monos Creo que ella Con quien de verdad Es feliz Es con Daniel Porque se la ve Tan bonita Que monos son Bueno Daniel Es el momento De la verdad Más Ñiqui Ñiqui ¡Ay no! Ñiqui Ñiqui no Hombre Antes de un Ñiqui Ñiqui Creo que Había que hacer Dar el primer beso O sea Por favor Dejadme Ver esto Pero bien visto ¿Vale? O sea Laura Nos ha rechazado Pues lo probo contigo Más Primer beso Vale Chicos O sea Los primeros Mirad La cara De Laura Este es de foto O sea Parece ser Que como están juntos O sea Que como tienen pareja No se atreven todavía A besarse No Pues Hacer cumplidos Por personalidad O sea Nos ha salido El tiro por la culata Totalmente ¡Ay! Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Se ha liado la cosa Chicos ¿Veis? O sea Yo tampoco puedo Planear todo O sea No puedo escribir una historia Y seguirla tal cual Porque como nuestros sims Hacen lo que quieren Que tienen personalidad Ellos mismos Pues no puedo Entonces Yo tenía pensada Otra cosa Pero vamos a cambiar Totalmente de historia Os pongo en situación Debido a que Laura y Daniel Han venido de viaje De negocios Han tenido un pequeño Feeling Un pequeño acercamiento Porque se quieren Supuestamente Bueno Vamos a decirlo bien Se quieren Pero Las relaciones Que tienen En Oasis Esprim Se iba a decir Oasis Esprim Las relaciones Que tienen En Aurora Skies ¿Vale? Pues les impiden Pues seguir Con su aventurilla De amor ¿Vale? Porque recordar Que Daniel Está casado Y Laura Está De mala manera Pero está prometida Entonces Con eso No Pueden Nuestros chicos Y ahora Pues parece ser Que ya Cuando iban A darse Su primer beso Se han dado cuenta De que no podía De que no Pueden Hacer Esto Y Pues Cada uno Se va Para su lado No sé si Podrán dormir juntos No sé si Aún así Tienen una buena amistad Pero no sé si Impedirá Que duerman Vale Pueden dormir juntos No pasa nada Hoy es la vuelta A casa Hoy nuestros chicos Volverán a Aurora Skies Y la cosa Aquí Pues No ha quedado Muy 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 Clara No sabemos Si nuestros chicos Se quieren Si no se quieren Si están a gusto Si no están a gusto O si podrán tener Algo en un futuro Así que chicos Ya sabéis Decidme en los comentarios Que os gustaría que pasara Porque Aún Nos falta Llegar a casa Y Puede ser que Estefan Tenga novia O no tenga Novia O haya también Están engañando A Laura O no Quién sabe Yo la verdad Con estos Sims Me espero Cualquier cosa Así que chicos Voy a aprovechar Para dejar El capítulo Aquí de hoy Ya que Hoy O sea En este día De Sims Tienen que Irse a casa Y me va a quedar Un poco raro El capítulo Porque cuando lleguemos A Aurora Skies Seguro que tenemos Más historias Que contar Así que Lo voy a dejar aquí Y en el próximo capítulo Ya estaremos En casa Viendo Cómo está la cosa Después de nuestro viaje De negocios Y nada chicos No me despido Como siempre Sin mandar Saluditos Tengo saludos A Soraya López E Isa Locura Inma Rando Valeria Puyol Milagro Rojas Adriana JV10 Jiménez Andrea Punto y punto Consue M Alanis Rodríguez Noelia J C Arianna Garden Sammy Preciado Candela Gamarra José Julián Pérez Isabela Torres Ale Pineda Nicol Francisca Rogel Espinoza Arlet Gameplay 777 Ezequiel Silvia Gutiérrez José Julián Pérez Kitty Crazy 95 Guadalupe Rivera Mejía Paula Sí Paula Olivares Carmen Heredero Marín Agostina Carabajal Y Tut Tut Sam He Desde aquí Os mando un saludo Y un besito Muy muy grande A cada uno de vosotros Y ya sabéis chicos Como siempre Like Favoritos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chau Chau Gracias por ver el video.